Hola, yo soy Omar Serrano y me encuentro en compañía de Carlos Oñeguer, le damos la bienvenida a Opinantes. Bueno, el día de hoy hablaremos de una de las pocas comedias románticas que me gustan, en la cual vamos a ver algunas historias de amor entrelazadas y que terminan por generar un enredo muy divertido. ¿A él no le gustas tanto? No, a ese también me gustan, pero no es eso. Oye, ok, pero antes de comenzar espero que disfrutes este capítulo tanto como nosotros. La guerra de los sexos ha terminado y hemos ganado. Ganamos cuando las mujeres comenzaron a bailar en los tubos para ejercitarse, pero aún así merecen nuestro respeto. Oye, ¿estás de acuerdo que hay un cabrón que hace que ejerzas el respeto hacia la mujer que está bailando allá? Si te acercas te rompe tu madre. Te rompe tu madre, sí. Por eso, güey. Hay que respetarlas. Hay trabajos de todo, ¿ya no está? Sí, no está con madres. ¿Te imaginas, güey? Es que, por ejemplo, no es que hayamos ido a muchos y yo haya ido a muchos, pero está cabrón porque... Fue antes de tener novia. Sí, fue antes de tener novia. Fue antes de tener casado. Fue como... Fue como 18. Pero sí, o sea, te das cuenta en el sentido de que, güey, hay alguien allá guardado. Aunque tú no lo veas, que te va a romper la madre si haces algo. Aunque te está viendo qué es lo que estás haciendo. Y sí están imponentes, cabrón. O sea, y se ven malos, güey. Yo siempre quise trabajar de esa madre. Es que está chido, pero me imagino que la pagan. No está tan chingona porque está chingona las viejas, güey. No sé, me imagino que es esa chamba de que te pago, pero no está tan chingón porque te esté pagando con visual. ¿No será? Y es que hay dos, güey. Está el que está en la puerta de entrada al lugar. Ajá. Y está el güey que cuida la puerta de las chavas. Pero, por ejemplo, en los privados, allá me tocó ver un cabrón. Ah, sí. El que te cobra. Ajá. Pero ese cabrón está imponente, güey. Ese vato tiene... Ah, pues porque tienen que poner al que más miedo da, güey. Sí, güey. O sea, está de tu alto, cabrón, y tiene una cangurera. Entonces me guarda dinero. Digo, yo lo único que le he visto con una cangurera de un alto, así es la roca, güey. ¿Qué te voy a decir? Sí, güey. Y también me da miedo. Y aunque tenga su shortcito, güey, impone. Impone, güey. A ver, ¿qué me vas a contar de eso? Bueno, hoy hablaremos entonces de loco y estúpido amor. Ah. No pueden ver qué estás haciendo. Ah, no importa, güey. Por eso lo hago, güey. Porque si estuviera la cámara, no lo hago, güey. Sí, güey. Pinche chiquilí. Bueno. Nos van a presentar a Carl. 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 Y a Emily. Ajá. Ellos llevan casados 25 años. Y su matrimonio llega a su fin cuando ella le confiesa que tuvo relaciones sexuales con David. Ajá. ¿Ok? Que es un compañero de trabajo. Ok. Pero no se ve a alguien. ¿Quién es David? No. En esa parte no se ve. Ok. Pues Carl, al final de cuentas, acepta el divorcio y se va de casa. Y comienza a frecuentar un bar. Oh, pero, pero, pero. Pero antes de eso, en la escena del tráiler, ¿no? Donde se le cuenta. Donde él está sentado como copiloto y le empieza a decir qué pedo. Ah, se baja. Y dice, para el auto, me voy a tirar. No voy a bajar aquí. No te puedes bajar, güey. Me tiro. Me tiro. No, no, no. ¿Cómo? Me voy a tirar. Me voy a tirar. Y se tira. Y se tira, güey. Y se tira, güey. O sea, yo creo que sí me ha pasado eso. Pero no tengo los juegos suficientes para tirarlo, güey. Sobre todo acá en las calles de la ciudad. Mi primo me mata el pavimento. Es que a mí no me ha pasado porque siempre soy el que maneja, güey. Sí, güey. Pero en un momento alguien te habrá manejado, güey. O sea, y también me lo han aplicado en el sentido viceversa. Me ha tocado querer tirar a alguien, güey. ¿Qué has hecho, güey? ¿Sabes cuántas cosas hubieras salvado, güey? ¿Sabes cuántos proyectos independientes hubieras salvado? Bueno, no se pudo, güey. No se pudo. Eres una buena persona. Ok. Entonces, él empieza a frecuentar un bar. Y en ese bar conoce. Ahí lo dice. Un metrosexual. Está un poco antiguo. A un hombre que cuida su imagen. O sea, amandititita te escribió a tu autor. Sí, güey. Ahí lo dice. Es que. Amandititita. Es que no es que sea metrosexual. O sea, es. Era un hombre que cuidaba su imagen. O sea, es el vato, pues, este, galán, güey. O sea, es el vato que. Es el fuckboy. El fuckboy, exactamente. Sí, que. Se cuida su imagen porque esa imagen es la que está vendiendo. Sí, pero ¿sabes qué? En la película está muy, muy forzada. Porque sabes que ese cabrón es pura habladuría, ¿no? O sea, porque ves que ese cabrón, o sea, se vista así muy, muy elegante. Tiene sus lentes, está así como que va cambiando de vieja. Va al mismo bar. Cada rato iba a cambiar de vieja. O sea, sabes que ese personaje. ¿Es un personaje? Es un personaje. O sea, sabes que ese cabrón. Pero te va enseñando que él sabe que es un personaje, ¿no? O sea, es más adelante. Sí, o sea, él vive en su personaje. Exactamente. O sea, pero sabe. Como bien dices. Que es este Ryan Gosling. Entonces, él se llama Jacob en la película. Este, es quien ayudará a, pues, a Cal a dejar de ser un fracasado y lo convertirá en un galán. Sí, porque. Que es donde le dice, oye, este, ¿tú eres Steve Jobs? Ah, güey. Eres un multimillonario. Sí. No, no. Pues, no tienes derecho. O sea, pichas tenis blancos. Porque este cabrón decide, pues, seguir, ¿no? O sea, lo que te plantea es de que inicia con la película o con la... Sí, con la ruptura. Con la ruptura. Y él dice, pues, si ella ya empezó a seguir su vida, yo lo voy a hacer, ¿no? Y se va al bar. Pero con la idea de buscar a alguien. Sí. Pero al final de cuentas, pues, se veía abandonado. O sea, se veía él descuidado de su aspecto. Y también cuando se le acercaba a alguien. No podía. O sea, es que me dejó mi exesposa y me engañó con otro. Y la puta madre era el único que hablaba. Entonces, este güey es lo primero que identifica de, güey. Eso no funciona. Pero sí pasa eso. O sea, sí. Sí crees que pueda haber una persona que te hable siempre de lo mismo. O sea, yo he estado en la parte donde, por ejemplo, tal vez no quiero nada con la persona. Pero me empieza a platicar. ¿Y qué es de tu vida para conocer? No, le digo, pues. Y empiezo a contarle y ella me cuenta, ¿no? Pero yo sí saco la noche detrás de esta chava y la neta no me pelea y cosas así, ¿no? O sea, y también más con las amigas, ¿no? Pero, por ejemplo, si es algo así fuerte, por ejemplo, un divorcio. Si dices, ah, me divorcio, estoy divorciado, ¿no? Porque creo que él, no sé si todavía tenía el anillo. Todavía cargaba el anillo. Todavía cargaba el anillo. Y, pues, obviamente, eso hace que la gente no se acerque. Porque es este cabrón, pues, los que esté orinado y esté marcado. Pero, dices, puta, este cabrón, viene algo. No me meto ahí. No me meto ahí. Pero, ¿tú crees que realmente sea fácil decir, no, pues, me engaño y por eso me divorcié? O, ¿a qué? Me divorcié. Pues, creo que es más fácil decir, me divorcié, para no meterte en pedos. Pero sí hay mucha gente que comienza con eso, que me engañaron, por eso me divorcié. Es que lo exageran mucho en las películas. Sí lo exageran, pero también pasa, ¿verdad? Por ejemplo, igual de este cabrón de Steve Carré, la de Virgen a los 40. Cuando está este personaje de Paul Roth, que es su vieja, ¿no? Y se van a eso, de que se van cambiando de sillas. Y se topa con su vieja. ¿Por qué? ¿Por qué rompimos? ¿Por qué? Le mamás el pito a ese cabrón. O sea, mamás, así, le empezó a decir. Y está la otra parte donde está el cabrón, que es el negrito, que empieza y llega a llorar. Es que me sacaron de mi casa. ¿Por qué? Es que llegué a la casa todo borracho, con aliento, no sé qué. Y tenía el condón puerto todavía. O sea, güey, es una mamadota lo que... Es que, te repito, o sea, sí está exagerado, pero pues también está exagerado de situaciones que pasan, güey. O sea, sí hay gente que, puta, lo dejaron y solo de eso habla, güey. O sea, a mí me ha tocado estar en pedas en las que la plática fue, bueno, ¿a ti cómo te fue con tus exparejas? Y nos aventamos cuatro o cinco horas de peda. Pero son cuates, güey. No, era gente que no conocía. Pero, pero bueno, no, no ibas, no ibas a ligar. Y él sí iba a ligar. Ajá, o sea. Esa era la jugada del bar. Sí, o sea, pero pues de lo que voy es, o sea, sí pasa de que hay gente así, güey. Obviamente aquí, pues, te lo ponen en un contexto en el que tú esperarías que no pase porque vas a algo. Ah, ok. Entonces, obviamente te lo ponen para que quede fuera de contexto y se vea más chistoso. Pero, pero, pero esto es como que la primera historia, ¿no? O sea, la historia de Cal, ¿no? De Cal. Que está conociendo a Jacob. Ajá. Ok. Aparte de eso, ¿qué, qué otra historia hay? Calmate, güey. Oye, güey. Calmate. Acuérdate que restricción. No te voy a olvidar. Ah. Bueno. Lo va a ayudar a convertirse en un galán y lo logra. Ajá. Y logra salir con nueve mujeres. Ok. De hecho, le puso el reto, ¿no? Que sí tenía que salir con nueve. Creo que sí. No me acuerdo si había el reto. Pero sí le hace todo. Sí, le puso su meta. Ah, es que él lo cita y habla con él. Y porque él, y él le fue a ligar y le dice, no sé qué madre, te fueme a tal día, a tal hora, le dice. Y se van a ver. Y es donde le empieza a explicar que se viste la verga, que no sé qué. Sí, que ya lo ayuda a cambiar su imagen. Que ya lo dice que habla así, no cuentes más cosas tuyas, no interésate porque no le interesa. Deja de hablar tú y empieza a escuchar. Exactamente. Entonces, entre las nueve mujeres que se ligó, está la maestra de su hijo. Ah, la tía May. A quien Cal no había conocido porque nunca iba a las reuniones escolares. ¿De su hijo el mayor? No, del hijo menor. Ah, perdón. Pero hasta ahí no nos habían dicho que tenía otra hija. Ah, ok, ok. Ya es por el grande. Este, mientras eso pasa, nos presentan, pues nos cuentan la historia un poco, como que el contexto de Jacob, que él conoce a Hannah, que es una joven universitaria, de él se enamora, este, y ambos comienzan una relación, pues, sentimental. Pero ella no quería. Ajá. Ahí era ya él. Pero porque ella tenía novio, creo. No. No, oye, no, no, algo le pasa y... Creo que igual le había pasado, le había ido mal en su relación y no quería... No, no sé, no, no me acuerdo si se entera de alguna noticia. Y dije, nada, la verga, no sé qué, y dice Ibai, y va a besarse a ponerse cabrón. Porque ella no se decidía. Ya me acordé. No se decidía. Este, ella creía que el novio le iba a pedir matrimonio. En la madre. Y el novio nada más anuncia que lo aceptaron en su trabajo. Ah, en su cumpleaños, creo que. Ajá, en el cumpleaños de ella. Y se emputa. Sí. Y es donde se mama y va a irse a ponerse cabrón. Y se emputa a ponerse cabrón. Y, bueno, esa es como que la otra historia. Es donde ya ellos empiezan a conocer, empiezan a convivir. Ese güey se la quería garchar, pero no podía. Porque, este, porque Hannah siempre, este, se libraba. Porque ella no quería realmente... Ah, sí, cuando hacen toda la escena en la casa de que... Quita tu playera. Pero porque quieres tu playera. Estás hecha de Photoshop, no sé qué madre. Y es cuando le hace que... Yo te puedo cargar. Ajá, ¿te acuerdas de tal película? Yo te puedo cargar. Yo puedo hacer lo mismo. Y sí, y lo intenta. Y lo logra, creo. Por la fuerza, está mamado, güey. Eh, güey. Y no se la chinga porque se ponen a platicar. Sí. Que él decía que él solamente llevaba a las mujeres a su casa. Para chingárselas. Y con ella no. Toda la noche platicar. Además, nos presentan también al hijo de Cal. Ok. A Robbie. Quien tiene 13 años de edad. Y se encuentra enamorado de Jessica. Ok. Jessica es una niñera de 17 años. La plaquita, ¿no? Sí. Robby trata por todos los medios de que ella se interese en él. Pero ella está enamorada de Cal. Del papá. Ajá. Dado que Cal, pues, no la toma en cuenta. Ella hace cosas como tomarse fotos desnuda para seducirlo. Esto porque se entera que se divorció. Ajá. Ok. Cal, por su parte, pues, sigue amando a su esposa. Y decide que va a luchar por el amor de él. ¿Qué es Emma? Emily. ¿Te dije el nombre, güey? Arriba, Emily. Ahí te lo dije, güey. Ah, ok. Escuchando. También está en una jugada. Claro que sí. De hecho, este Robby es donde el Sagle le recita un poema en la escuela o le saca una cartulina, una pendejada así a Jessica. A la chava, sí. Y eso es como que, no, manes, estás dejando en vergüenza. Sí, creo que sí. Y ese güey, el chavito se chivea porque lo manda a la chingada. Pero, pero acá lo que te va mostrando es que toda la familia de Cal está hecho en desmadre. Porque la señora sí quería volver con Cal, pero fue con otro cabrón. Es que, o sea... ¿Por qué hay una escena donde le reclama? Le dices que las veces que no sé qué... Le muestra, este... Porque cuando ellos van a la escuela. Se topa. Y la maestra lo ubica, güey. Entonces, le empiezan a reclamar. Así como que, ah, cabrón. O sea, tú te estás diciendo que puta, que porque yo me cogí a otro cabrón, pero tú estás chingando a la maestra de tu hijo, güey. Ah, sí, pero... Y le empiezan a reclamar. Sí, está sabrosa la maestra. Ah, sí. Este... Pero, por ejemplo... ¿Ha pasado eso que tienes en la maestra de tu hija? Está sabroso. De verdad que no. No pasa aquí. No, no pasa aquí. Según tú, pasaba en la vida, pasaba en TNT. Pero no, güey. El pinche TNT nos mintió. Nos mintió. Este... Es que ese de... En sí, por ejemplo, ellas se acostó con el otro, por lo que yo entendí. Porque las cosas entre ellos... Este cabrón de Cal se dedicaba a trabajar. Pero sabes que es una real mamada lo que me estás diciendo. Sí. Pero eso es la justificación de Emily. Pero es una mamada, güey. Sí. Me dio rabia, güey. Cuando yo vi esa película... Es que eso es lo que pasa. Me dio mucha rabia, güey. O sea, eso es lo que pasa realmente. Dices, güey... Si tan mal estábamos... Puta, pues divorciate de mí sin acostarte con otro cabrón. Ya luego te acuestas como hizo Cal. ¿Verdad? Si eso es lo que querías, puta, pues... Sepárate de mí. Sí, güey. Porque se lo dice así esa parte como que... Es casi tu culpa que yo me deje y me hayan abierto... Pero eso es lo que pasa en la vida real. Pero es una mamada, güey. O sea, es que... No he dicho que no sea una mamada. Pero es lo que pasa en la vida real. Es que... ¿Pasa o no pasa? Sí, eso sí pasa. Sí, güey. O sea... Ayer sí no te mintió, güey. Eso sí pasa en la vida... Pero es muy injusto porque haces que la persona cargue con esa responsabilidad que no corresponde. O sea, fue tu culpa. Porque bien pudiste haber terminado la relación y después acostarte con el otro cabrón. Claro. Pero es más fácil porque al final creyó que no... No lo iba a externar. O sea, pasó y ya. Pero en la discusión como que ella... Dice, puta, si no se lo digo ahorita, esto va a seguir. Y por eso lo sacó. Pero como que lo hizo y no lo voy a decir. Si no lo vio... Os que no ven, corazón de no siente. Pero ahora regresando a... A esta Emily. Ella se entera de todo porque cuida a este chavo. Al hijo. Es la niñera, Jessica, pero... Ella se entera porque cuida al chavito. Y porque... Creo que él la llevaba, ¿no? En la casa. Él era el que la llevaba a su casa. En la casa. Y ella todas las veces trataba así como que... Insinuársele que... Que le gustaba. Y cuando se toma las fotos es cuando se decide enviárselas, ¿no? Sí. O sea, se las toma y está así como que se las voy a enviar. Se las voy a enviar. Está flaquita, flaquita, güey. Está como que palito, güey. Es cárcel seguro, güey. Sí, güey. Bueno, Cal decide luchar por el amor de su esposa. Y le prepara un minicampo de golf en el jardín de su casa. Acá ya estás llegando a un punto donde estás casi terminada la película. Vamos a coturriar, güey. La gente ya vio la película, güey. Bueno, bueno, bueno. Es que esto es la parte más chingona de la película. Esto es la verga la película. En sí la película es muy buena. Es que... Pero esta escena... Todo es el contexto que te lleva a eso, güey. Pero te estás dejando unos personajes fuera. A ver, ¿quién? Porque cuando envía... No venían en el resumen, güey. ¿Por qué? No venían en el resumen, güey. Güey, cabrón. Cuando envía las fotos está Jessica. Todavía, papá. Ah, va, va. Eso no pasa aquí. Ok, ok. Entonces quería saber si le recibe Cal. No las envía, güey. No las envió. Ok, ok. Le prepara el minicampo de golf para simular el día en que se enamoraron. Las cosas salen mal justo en ese momento porque llega Jacob con Hannah. ¿Quién resulta ser la hija de Cal y Emily? Ok. Cal, pues no acepta que su hija esté saliendo con un conquistador empedernido. Y, obviamente, pues no acepta la relación. Empiezan a discutir. Y le pega, ¿no? No. No acuerda esa parte. Todo empeora cuando llega el padre de Jessica. Ah, será de pedo. Sí, será. Y, mientras descubrí las fotos de su hija, cree que Cal tiene algo con ella. Y eso dice, no, papá, deja viniendo ahí detrás. No, no le hagan nada más. Me juntan todo el desmadre. El malentendido aumenta cuando David llega y le entrega a Emily la sudadera de cuando estuvo con él. Es Kevin Bacon el que salvó la humanidad, según Warner Brothers. Y Jacob lo golpea. ¿A ustedes David? Sí. Sí, qué temprano. Le meten un putazo. Y yo digo, qué pedo, ¿no? Pero mientras están puteando todo, pues llegó el papá de esa chavita. El hijo ve, ¿sabes por qué le están reclamando al papá? De qué puta, que las fotos. El otro no sabe ni qué pedo. Ajá. Todo termina en una pelea entre Jacob, Cal, David y el padre de Jessica. La cual es interrumpida por la policía. Ah, sí, porque eso es un desputa madre. Tras la pelea, Robbie revela a sus padres que ama a Jessica. Mientras que ella revela que ama a Cal. Luego del enfrentamiento, Cal es echado de la casa. Porque causa un desmadre. Puta, él solamente quería recuperar a su vieja. Sí, pues se le juntó todo, güey. Y esto es lo que te digo. El personaje de Steve Carrell en la película. Estaba destinado a su padre, güey. Porque cuando empezó a salir con las primeras viejas, se sentía muy nervioso. Sí. Y eso hasta cuando conoce a la maestra. O sea, como que... Que ya... Ella porque se le doy como una loca, güey. Entonces, bueno, se tienen ojos de loca. Son locas, güey. Son mejores. Son mejores, güey. Son de mierda. Para meterte en pedos. Sí. ¿Para qué quieres una vida tranquila y sin pedos? ¿Para qué quieres dormir tranquilo pensando que no te van a meter nada para los escobos? ¿Para qué quieres vivir tranquilo, güey? Así es. Deja tú que pensar todo lo demás. A mí me encanta tener así el pendiente y quizás amanecer con paleta payaso. Puta. Él le da emoción a la vida, güey. Puta. Los ojos de loca son peligrosos, güey. No los ojos de loca. Bueno. Pasa los días y llega el día de la graduación de Robi. ¿Estás hablando de qué? ¿Secundaria? De secundaria. Sí, güey. No es primaria, güey. Secundaria. ¿Va a entrar a prepa? La muchacha estaba en prepa. Tiene 13 años. Secundaria. ¡Guau! No, no puede ser, güey. No, está en la mitad de la secundaria. Es que allá hay este, ¿cómo se llama? El middle school, el middle school. Oye, güey, ese es mal. Junior high y todo el mal. Pero está, hace que se graduó de año. Ok. Este, este habla frente a toda la escuela de que el amor ahora le parece un fraude. Ya que Jessica no lo quiere. Sin embargo, su discurso es interrumpido por Cal, quien habla del amor verdadero y de cómo fue que conoció a Emily. Las palabras de Cal animan a Robby, quien descubre que a pesar de todo sigue amando a Jessica. A la salida de la ceremonia, pues Cal se disculpa y reconcilia con su familia, mientras Robby habla con Jessica y le pregunta si pueden ser amigos. Ella contesta con un te amo y le entrega un sobre con sus fotografías. Para la chaquetita nocturna. Así es. Cal, por su parte, termina por aprobar la relación de su hija con Jacob. La película termina con Emily acercándose a Cal para agradecer el haber comprado un helado para ella en su primera silla. Y así terminamos. Loco y estúpido amor. Loco y estúpido amor. Es que la primera vez que vi la película, la neta estaba en una posición donde es así como que, ah, la verga, la muevas, la verga. Y ves ese tipo de película porque yo no me tocó ver la película. Por eso es de mis películas favoritas. Sí, güey. Porque la época en la que lo vi, me estaba llevando la chingada. Sí, güey. Entonces dije, güey, comprendo exactamente lo que están sintiendo estos matos. Y es que, mira, empiezas a valer madre y ni siquiera estás casado, güey. O sea, puede ser el chiste por esa nena, pero sí, cabrón, hasta la verga. Y ya estar casado, dices, ya estás atrapado, güey. Sí, güey. Y si algo está destinado a fallar, el que te cases no lo va a mejorar, güey. Y también, si algo va bien, no significa que no se pueda echar a perder en el camino. Ah, sí, güey. Que, por ejemplo, para acá es la parte donde decía, güey, ¿qué hice? Sí, güey. O sea, yo no hice nada malo. Pero, este, pareciera que no. Pero, pues, se dedicaba al trabajo y descubra a la familia. Y tampoco sabía qué pedo con su hijo, tampoco sabía con su hija. Yo no sabía ni qué pedo con la familia, güey. Claro. Si es cierto, no estás haciendo, pues, actitudes que se considerarían malas. Pero no estás en la jugada, güey. Pero tampoco estás pendiente de tu familia, güey. Sí. Entonces, eso igual, o sea, al final de cuentas termina por pesar, güey. Y a lo mejor pesa más que si hicieras una pendejada. Ajá. Porque, o sea, por lo que te cuentan ahí, eran años, güey, de ese cabrón valiéndole mal a la familia por dedicarse a trabajar. Sí, por ejemplo, a él también, la verdad que digo, como, vale, el hada, porque, oye, ese cabrón, David, dice, puta, te sigues viendo con este cabrón. Ajá. O sea, fue un, no fue una sola, cosa de una sola noche. Es un cabrón con el que tú estás saliendo, güey. Chepiá, puta. Perdón. Los comentarios expresados. O sea, sí. Pero, pues, también ten en cuenta que ya ella sabía que este cabrón se andaba agarchando a la maestra de su hijo, güey. Pero, cabrón, o sea, él sí se divorció. O sea, sí. Bueno, no se habían divorciado. Estaban separados. Ya estaban separados, pero no había. Ya tenían meses, yo creo. Sí, no habían firmado el divorcio. Ya tenían meses, porque, por ejemplo, junto a que sea una chica con la calle de esta local, no diaria. Una por semana. O sea, para empezar, para que empezara el pedo. Claro. Se aventó unos dos, tres meses, güey. Hay probar qué pedo. ¿Y de hija? Bueno, esto hubo una por semana. Junto, nueve semanas, güey. Estaban ahora dos meses. Entonces, mínimos, güey, separados. Que de tres a seis meses. Ocho meses, por eso. Alta. Que es prácticamente lo último que este, como se llama. Como tal, ya no se centró este cabrón de Jacob. Porque todo ese tiempo, el primero le enseñó y conoció a esta Hanna. Sí. Y él ya sí ya lo dejó en el lado. Al principio le estaba enseñando cuando le empezó a conocer. Ajá. Y luego lo dejó. Porque de hecho, él le reclama de, güey, te estoy buscando, porque necesito ayuda. Sí, porque tenía... Y a ti te vale madre, no me contestas. Y ese güey le dice, güey, es que estoy ocupado. Sí. O sea, no me dedico nomás a... A tener a ti. Entonces, él sí le reclamaba así de que, güey, supone que eres mi maestro. ¿Dónde estás cuando te necesito? Es que es tipo como lo que pasa, por ejemplo, con Hitch, ¿no? O sea, de Will Smith, ¿no? El experto en selección. El experto en selección. Porque él empieza a enseñar a este cabrón de Kevin James de que, pues, es un gordito, ¿no? O sea, y está saliendo con esta chava alta, rubia, delgada, ¿no? Y además creo que era jefa de algo, porque era importante esa chava. Sí, tenía un puesto en cabrón. Tenía un puesto en cabrón. Y ese cabrón, pues, este... No daba nada. No daba nada con la vida. Nada. Y se vestía igual de la verga, comía de la verga, tiene su casa, tiene su chico, un desmadre. Y ese cabrón dice, es que el güey le suele dar las bofetadas, le enseña a bailar y todo. Pero sí pasa eso de que no le puede sacar con ese entrenamiento lo que él realmente siente. Porque dice, tú mencionas unas cosas, pero él realmente decidió, oye, por lo demás, ¿no? Igual tampoco Hitch era perfecto. Y es lo que le pasa a Jacob cuando lo desarma a este Hanna. De que no voy a dormir contigo. Y él te... Y platicar toda la noche, entonces lo desarmó. Y ese tipo de... Sí, y realmente, por ejemplo, a Jacob fue lo que le gustó. Sí. Que fue alguien que se pudo resistir a él y desarmarlo, güey. Porque nadie lo había hecho. Nadie lo había hecho. Porque... Seamos sinceros, o sea, tú sabes a lo que vas. O sea, normalmente... Seamos sinceros, sí, es Ryan Golding. Ah, también, también. O sea, y también si es Emma Stone, cabrón, también. Y créeme que es la mejor época de Emma Stone. Sí, bien. Es un poco de peso y medio rara. Pero, güey, Ryan Golding, güey. O sea, ya era... O sea, venía creo que del 2003, 4, 6 de lo que viene siendo este, ¿cómo se llama? Diario es una pasión, güey. O sea, ese cabrón ya estaba posicionado como el romántico y todo eso. Y lo cambias ahorita como al gigolo. Sí. Y sí está mamado, güey. O sea, es lo que... O sea, sí tiene la imagen, güey. Sí. O sea, no agarraron a cualquier cabrón. Por lo largo del fútbol, güey. Sí. Este cabrón. Exactamente. Que también lo hablamos también, por ejemplo, en la de lo que ellas quieren. O sea, Mel Gibson. Era su época. Era su época. Sí, güey. Y de hecho, creo que el otro día estaba escuchando que en el 2000 fue una de las películas más vistas, güey. Sí. Porque este cabrón, o sea, era el Cisapil, güey. Lo mismo le pasó a George Clooney. O sea, no agarraste a cualquier gato y ponerlo su... O sea, no fue casualidad. Exactamente. Y sí te crees el papel. Ahora, yo siempre he defendido que este cabrón de Steve Carell no es feo. Pero pasa de que no es atractivamente interesante. No es el estereotipo del vato interesante. Pero no es feo. Entonces, por ejemplo, si te hubieras puesto... Pero no es el estereotipo de un vato al que tú vas a decir, puto, voy a poner al guapo de la película. Es que ya tenía el estereotipo del papá. No piensas en este cabrón. Él ya se veía como un papá porque se vestía, creo que con su ropevientos, güey. Y tenía su suéter y abajo tenía su camillo. Y se ve otro pedo cuando ya anda con su trajecito. Ya, tu traje, el trajecito tienes que usar ropa que te quede a tu medida, le dices. O sea, para eso nos quejamos nosotros de la pinche ropa. Es mi infirue. Porque no es de mi medida, güey. Pero sí es importante. O sea, sí creo que muchas de las cosas que le enseñó son cosas que no son el hilo negro. Pero lo que le faltaba es que creyera en él. Porque sus hijos... Es que, ¿sabes qué? O sea, él tenía bajo tu estima. Sí. Y este cabrón vino a decirle, oye, yo creo en ti, güey. Y eso le motivó. Más allá de la recompensa, güey. Y eso fue lo que él dijo, güey. O sea, si este cabrón que no me conoce puede confiar en mí... Claro. Pues no puedo hacer, a huevo que lo puedo hacer. Sí, porque realmente lo que vendían era una mentira, ¿no? Porque él no era así. Y aún así consiguió a las chavas. Y de hecho, creo que él le hace la pregunta. Te vengo la idea de que cualquiera puede hacerlo, güey. Exactamente. Ahora, sí hay de Ryan Gosling a Ryan Gosling. O sea, hay uno que sí es Ryan Gosling y otro que es Steve Careps. Entonces, ya también era un señor ya grande. O sea, ya le estaba dando técnicas que tal vez para un chavo se le funcionan. Pero, por ejemplo, en este medio, muchas personas sí se interesan en general, hablando de reales libros de tal película, sí se interesan quemándose por personas que son divorciadas. Pero por lo general es el lado de la mujer, güey. Rara vez es el hombre divorciado el que es algo como llamativo, güey. Porque lo más probable es que le tiren la estructura. Este cabrón la cagó. Ya sabes. O siempre vas a la otra. O sea, siempre vas a estar la expareja ahí. Sí. Va a tener cabrón porque tienen hijos, güey. Un divorciado te ocasiona. En cambio, por ejemplo, la mujer es como que, ah, tú puedes rehacer a la vida, ¿no? O sea, pero en este caso tienes ese estereotipo de que buscas mujeres divorciadas, no hombres divorciados. Y a veces llama la atención. Pero es que también es más común encontrar y saber, por ejemplo, ah, es que ella es divorciada. A saber que el hombre o no divorciado. Sí. Digo, a lo mejor ahorita ya es más abierto ese pedo. Pero pues generalmente sabías, ah, es que es madre soltera. Pero no es lo mismo que ser divorciada, es madre soltera, nunca se casó. Por eso. O sea, pero aún así, o sea, si ya está divorciada, no dices, es madre divorciada. Es madre soltera, güey. No tiene a su pareja, pues. Claro. Y tú lo identificas porque pues tiene su hijo, pero no tiene a su esposo. El hombre, pues como no se lleva a los hijos, güey. Entonces, es un cabrón soltero, güey. O sea, no lo identificas, al menos que ya lo conozcas y digas, ah, puta, si es divorciado. Pero a ti te llama la atención que sea por el lunes. Si tú fueras mujeres y digas, ah, me gustaría estar en un divorciado. No, güey. No, güey. Y si a ciertas personas les preguntan si les gustaría seguir con una mujer divorciada, te van a decir que no, güey. Hay gente que sí, güey. Eso, y hay gente que te va a decir que sí. Pero fíjate que hay los hombres divorciados, güey. Que buscan ese tipo de relaciones, güey. O sea, fíjate. ¿Por qué se tiene la idea de que es más fácil? No. Yo creo que lo que es, es que cuando se divorcian, como que la mujer gana cierta presencia que el hombre no. Como que es lo que le pasa acá. O sea, se separan. ¿Y la mujer es chingona porque se divorció? Hay muchos del rumor que dice, cuando te separas o te divorcian, la mujer le da un segundo aire. Como que se quita la carga de eso. Y el hombre que se me da la verga. Y es lo que le pasa acá. Porque te digo, si hablamos, la chava con la que estaba no era muy guapa. La esposa, según me recuerdo. No era muy guapa. Sí era gracia, pero no era muy guapa. ¿Quién? La Emily. La Emily. Ajá. No era así el... La mujer que tú dirías que pasaba lo mismo con Cal. Pero por ejemplo, se encontró alguien de su trabajo, güey. ¿No? Que es este David. Y aparte, pues es Kevin Bacon. Pero también Kevin Bacon se ve que si va a salir con ella. Entonces viene el paquete de los chavitos, ¿no? Y en algún momento va a ver al papá. O sea, es... Y hay gente que no quiere echar ese paquete, güey. Sí. No es sin nombres. Puta. Pero ha grabado con nosotros. Sí, güey. Está cabrón, güey. Es que está cabrón porque... Porque lo que te digo, o sea, hay esa idea de que, por ejemplo, la mujer cuando se separa... Sí, o sea... Le va mejor. Entra en su segundo año... Le va mejor. Y lo da todo por salir adelante por su chavito, güey. Sí. Y acá, por ejemplo, te está contando la historia de un hombre que tal vez... Se le llevó la chingada, güey. Se le llevó la chingada, güey. O sea, tocó fondo porque ya... O sea, creo que hay una escena donde... Él llega y está en su jardín, ¿no? Y se activan las... Las madres esas. Ah, sí. Corresponder. Y se corresponde. Porque era... Él llegaba a regar el jardín. Él llegaba a regar el jardín. Es que si no lo hacen, me va a llevar la chingada, ¿no? O sea, es... Él siempre... O sea, es que... Era así como que, oye, tú ya olvídate. Pero ya no, güey. Porque yo te sigo queriendo. Y en algún momento... Y de algún punto yo pienso que voy a regresar. Y puta, y si no lo cuidé, al final yo luego te volvía a cuidar todo, güey. Que es el aferrarse. Pero sí, o sea, yo cuando la vi, sí estaba de la verga en mi época, ¿no? A mí me gusta porque te muestra esos diferentes puntos de vista en las diferentes etapas. O sea, está el chavito que está en la adolescencia, que se enamora de la chava más grande. Que es un amor más de inocente, ¿no? Porque más allá de las edades, ¿no? Porque obviamente, este... Sí se veía más viejones de David para andar con la monseñola. Y la Jessica se ve más menor para andar con el cal. O sea... Ah, por eso, o sea, pero me refiero a, por ejemplo, el Robby es el amor adolescente. Sí, sí, sí. Es como el primer amor. Luego nos muestran a este penejo de Jacob con el amor en la juventud, en los principios de la adultez. Que no es amor como tal, sino que era más la emoción de estar presente para las mujeres. que cuando le llega a la mujer que ella... Ah, pues te digo, o sea, yo me refiero a que te muestran el amor con Hannah. Claro. Bueno, el amor verdadero. Que no importa que sea mujeriego, siempre va a llegar una que te va a hacer cambiar. Porque se molesta a Hannah, ¿no? Porque dice, ¿dónde lo conoces? Le dice... Ajá. Hay una parte donde le dice, tú eres... Y vale en verga, creo que los dos, pero a este cabrón se lo perdonan, a Jacob y al papá, ¿no? Sí, que es cuando... Cuando él se va, güey. Cuando están en la pelea, dice, bueno, ¿y tú dónde lo conoces? Es que él me estaba enseñando. Tú me piegas diario. Ajá. Y ya, oye, entonces eso se estaba enseñando, cabrón. ¿Y qué te está enseñando? Pues a leer. ¿Qué crees? A leer. Ajá, o sea, y ahí es donde dicen, güey, o sea, ¿qué estás haciendo, cabrón? Y luego te muestran el amor ya más... El más duro. El más duro. El que dices... El que aguanta. Sí. Pues más cosas, ¿no? O sea, ya aguanta, puta, una infidelidad, un pleito. Ay, pero este cabrón, una infidelidad, este cabrón. ¿Cómo te digo? O sea, a lo mejor no va a ser así, siempre, pero ya es un amor que te permite entender por qué pasan las cosas y a lo mejor reconciliarlo. No todas las personas, porque igual depende de cada quien. Claro. Pero en el caso de ellos, pues, por el amor, al ser un amor maduro, pues ya lo pudieron sanar, güey, a lo mejor. Sí, porque lo de Jessica era un capricho. Es lo diferente. O sea, cuando eres un niño te enamoras por enamorar. Cuando eres adolescente, hay veces que es capricho porque es el que no debes estar, el que se ve guapo, o sea, nada más. Ay, me gustó porque está guapo para el que ya abre. Y ya como empezando, yo dije, ya decidía que parejas estar, pero no decidía abrirse. Ajá. O sea, y esta es la primera con la que deciden, o sea, ya es un amor, tu primer amor en la un test, por así decir. Y lo que le pasa a Kale es que él no puede cerrarlo. Entonces, puede ser que tenga varias heridas, pero no puede decir vale o verga. O sea, porque... No puedo soltar ese... Porque si vale verga, quiere decir que realmente no fue de verdad. Que es más o menos lo que dicen. Sí, o sea, él, él, este, lo ve como... Si yo acepto que ya se acabó, todo lo que he vivido no tuvo sentido. No tuvo sentido. Porque sabía que tenía un fin. En cambio, si tú piensas que no tiene un fin, ya podríamos decirlo que es un amor con una meta. Con una meta. En conjunto. Y que no se acabe porque, porque a final de cuentas, este, creo que ellos terminan la película, creo que salen, ¿no? Salen a pasear a los dedos. Termina la grabación, se van por un helado y es donde ella le dice, este, pues te agradezco porque en la primera cita me compraste un helado. O sea, y es como si, bueno, estamos teniendo otra primera cita. Claro que es, este, muchas, muchas películas igual plantean eso, ¿no? El regresar a la, a la parte esa, que al final de cuentas, a lo mejor fue lo que les faltó en un principio, antes de que pasara toda la madre, el volver a conquistarse, el no olvidar, ¿cómo fue que llegaron ahí? Porque al final de cuentas fue lo que pasó, si, lo sintieron tan seguro que ya, que ya no tengo que hacer. A mí me da miedo a eso, ¿y por qué? Porque cuando yo vi la película me planteé en el sentido de que vea que miedo daría, ¿verdad? Que te relaciones con alguien y pase eso, o sea, y tal vez, no sé, decir que alguien es completamente, este, bueno, o completamente inocente de un problema, pues es ser algo egoísta, porque dice, a lo mejor, si no había dicho esos comentarios, si no hubiera forzado hacer esas cosas, si no hubiera hecho tales cosas, pues, dices, entonces también tuve parte que ver del hecho de que me engañara, pero yo siento que esta cabrón, ¿verdad? Esta cabrón, es un matrimonio, y llega un cabrón y lo desbarató. Es que no. Bueno, yo lo veo así, yo se me faltaba. No llega un cabrón y lo desbarató. Jogio. ¿Tú? Yo no. O sea, tú como pareja. Permitiste. Fuiste tú la que casi, no, ese pedo. O sea, el tercero, güey, yo como lo veo, el güey con el que te soy, te es infiel, o la vieja con la que eres infiel, no es la de problema, güey. El problema siempre va a ser la persona que busca a la otra para ser infiel, güey. Ah, no, eso sí lo creo. O sea, ese es el problema, o sea, no es esa persona que llegó y del pasado. No, no, eso sí lo creo, pero debe haber. Tú fuiste a cagarla. Pero debe haber cierta curiosidad, ¿no? Sí, porque volvemos a esto, o sea, no es justificar, por ejemplo, en este caso, a Emily, pero sí es decir, bueno, puta, o sea, sí, pero sí es decir también, bueno, al final de cuentas, ellos dos vivían juntos, pero ya no eran una pareja, güey. Claro. O sea, ya era una convivencia, era una convivencia, nada más. Entonces, obviamente cuando tú vives en una convivencia, pues, y alguien te empieza a hablar bonito, ¿qué tal las nalgas? ¿Nos hablamos que usted? Puede ser que sí. ¿Por qué? Porque te va a dar esa chispa que tú no tienes, pero que, ¿qué es lo que necesitas? puta, vos hago a cenar con mi pareja, puta, ¿cuántas veces no has escuchado que, ay, prueba otra posición para mantener viva la llama de la pasión? Y si se quema mi nepe, si se quema mi nepe, queda rojo y duele. Entonces, puta, a eso voy, o sea, tú como pareja debiste haber buscado revivir esa, esa idea del enamoramiento, esa etapa, pero como ya llevaban tanto tiempo, pues acostumbraron, se acostumbraron a, ah, aquí de todas maneras aquí vamos a estar. La mañana lo limpio. Ajá. Y pues depende mucho de las personas, güey. Depende igual de cómo lo veas cada quien, o sea, porque, por ejemplo, yo te lo pongo así, o sea, yo duré, ¿qué? 6 años de relación viviendo con alguien, güey, pero mi papá llevan 35 años, güey. Estás chavo. Ah, y yo a los 6 años ya valió madre, güey. Y veo a mis papás putas 35 años, güey. Yo llevo 3, güey. Y un chingo de problemas, porque con mis papás hubo un chingo de problemas, güey. Pero se aguantaron. Pero aún así, pues ellos supieron, este, entenderse, güey. Pero resumidas cuentas, es una película que vale la pena, ¿ver? Sí. Sí. O sea, digo, y te lo está diciendo alguien que tú sabes que no ve ese tipo de películas. Como mencioné al principio, es de las pocas películas así que yo puedo ver varias veces. No te voy a decir que las veo cada dos meses o cada mes, pero si la veo que la están pasando, sí me siento a ver. Yo la disfruté una vez y después creo que al poco tiempo, como las dos semanas, me olvidé que la había visto. ¿La hubiste a ver? Me volví a ver y me volví a gustar. Ah, no. No me sentí. Ah, ya la vi. O sea, como que busqué retomarla. Y digo, a mí me encanta esta picha película. Ahora, yo la que sí veo así, cada vez que pasa, como tú dices, es la de Alex. a Alex. A él no le gusta tanto. Esa. Esa es la otra película que me gusta, que me pasa lo mismo. O sea, si yo veo que la están pasando, me siento a verla. A lo mejor no las busco, así que, ay, las quiero ver. No, yo la veo. Pero si yo la veo, ahorita que hemos estado platicando, es como que, ay, la quiero volver a ver. A mí ese estilo es a mí. Y se volvió, creo que, bastante conocida esta loca, suerte de amor. Creo que, no me acuerdo si estuvo, fue desde el 2014. ¿2011? No me acuerdo, güey. Según yo sé, salió por una temporada y estuvo nominada a algo, ¿no? Creo que sí. A Steve Carrell por algo, ¿no? Según yo sé, fue sonada la película, porque recuerdo que pasaban de escena donde nadie estaba en el carro y eso no se tira. Entonces, no me acuerdo si nominaron a Steve Carrell. 2011. ¿2011? ¿Nominaron algo? Yo recuerdo que sí. Estamos haciendo labor de investigación. Estamos viendo si hubo alguna premiación a algo. No me acuerdo de algo. No, no, sí. ¿A ver? Es que me acuerdo. Bueno, premios. Premios. Mejor actor Ryan Gosling. ¿Nominado? Pues dice premios Globos de Oro, mejor actor. Ah, pero se lo digo Globos de Oro. No, nominado. Ah, ok, ok. Premios People's Choice, película cómica favorita, nominada. Es que no sé si decirlo. Y Broadcast, mejor película de comedia. Es que yo no diría que fuera comedia, güey. Es que no es una comedia, es una... Es una comedia romántica, güey. Yo sé, es como la veo, como una película de este... de... a tu tío, Woody Allen. Se me hace muy a ese estilo, güey. Porque se me hace como que... es que persigua toda la película y tal vez quede bien y tal vez termine mal. Pero... es que... tiene demasiado toque cómico. Claro, o sea, sí tiene también el toque cómico porque hay escenas donde Ryan Reynolds hace su... o sea, Ryan Gosling hace su parte para producir las escenas. Igual mismo Steve Carly pues es comediante, ¿no? O sea, no es un actor de drama puro para esa época. Claro que venían algunas, pero como tú dices... Pero no, su toque es cómico. Sí, porque estás viendo al hombre de cuarenta y tantos años que está saliendo a buscar muchachas, ¿no? Y entonces te vas a decir como que, ah, la verdad no me han visto. Y esa parte que mencionábamos de voy al jardín a limpiarlo y no escondor. no mencionaría esa madre. Yo no veo las plantas, pero dos... No iría, güey. yo no iría, voy a tirarle a caca, pero digo, es mi casa, güey. Ese es el pedo. Él se va, güey, no sé qué es mi casa. Ahí es donde creo que me causó la frustración porque dices, na mames. él dejó todo. Dejó todo. Él dejó todo. No pagué por toda esta puta, güey. Lleguaron que le meten una bolsa negra. Es que yo soy así, güey, pero no. Pero él estaba enamorado, güey. ¿Enamorado? La mierda. Él amaba a su esposa y a su familia. No digo que no, güey. O sea, sí, pero esa es la idea que te venden de él lo dejó por amor. Sí, simplemente te digo que... También, güey. Ve cómo se engañan, me engañaste, vete tú, Ah, vete tú, claro. Si la buscó, no quise tú, no yo. Y le ponen la regal, le fidelizan. Vete ya. Vete ya. Te lo encuentras, motivo. Para dar conmigo. Pero pues sí, a mí se me gusta la película, qué buena que hayas elegido hablar de ella, porque realmente ya habíamos tocado otro tipo de género, así como que hace falta un poco de comedia romántica, porque... Ya hacía falta dejar de hablar de pendejado, ¿no? No, porque también es una película muy, muy de que dices, no, no va a funcionar, güey. Ahora sigue chambrado. Chica, yo lo que sí creo que vale la pena hablar es este, ¿cómo se llama? A él no le gustas tanto. A él no le gustas tanto, porque ahí, ahí sí te puedo decir que hay más conectos que lo que es tu piano. Y la de él no le gustas tanto, creo que es 2009. ¿Por qué? Y son así de que el amigo sale con ese tiempo y no lo conoce y es pariente de tal y cuando no se conoce no es porque está hablando porque deja una de otra persona. Y es como que... Sí, es como te decía, o sea, a él no le gustas tanto, o sea, hay más conectos de historias. Es que es más jovial. O sea, aquí era... No, era más... No es un señor de 40 años. Es que todos tenían una edad donde ya sabrán... ¿Cómo no? Ben Affleck estaban viejón. Sí. O sea, no mames. Pero, o sea, actuaban como gente de entre 25 y 30 años. Yo creo que de 30 y 40 años. Bueno, sí. Pero es más jovial que un señor casado de 40 y tantos años. Pero aparece un adolescente. Divorciándose. Aparece... Pero porque la idea es del amor. Acá lo que se plantea es el ligue. Bueno, te digo, por eso pienso yo que es entre los 20 y tantos y los 30 y tantos. Porque es la etapa del ligue. Oficial. Normalmente a los 40 se espera que ya estés casado. Que es lo que pasa con uno de los personajes. Y en otro que se espera, ¿no? De las relaciones. Pero eso lo vamos a hablar cuando hagas el guión. Cuando haga el guión de esa película vamos a hablar. Pero bueno, yo me la pasé bien porque es una película que sí me gusta mucho y sí la vi. No es algo como que me haya espontado y me haya llamado. Aunque yo empecé a ver Shaman's on the Valkyrie y sí me está gustando. Pero... Ya le vamos a hacer un capítulo con spoilers. Con un capítulo dedicado solo a Shaman's on the Valkyrie. Me dice mi novia no mames. Yo no estoy acostumbrado a dos putazos y historia. O sea, lo menos son putazos y después historia. O historia y después putazos. Estoy puteando. Y empiezo a contar medio capítulo de historia. Y me acuerdo... La leyenda cuenta que... Y me acuerdo de qué es lo que hacía. Güey, pero está mejor que por ejemplo lo de... Que se está burlando de Demon Slayer de que... Ahora que estoy muriendo te voy a contar por qué me murió malo. Me está chido, güey. Sí, güey. Pero es más fácil. Porque es el único momento en el que se vuelven humanos, güey. Otra vez. Cuando ya es una cabecita que se está deshaciendo, güey. El mejor es el del bosque, cabrón. Para mí siempre me ha gustado mucho el del bosque que... ¿Y el de la mamá? ¿La mamá tarántula? No, no, no. El vato que está agarrado en su cuello. Es que dice que no bebe comida con tu zorrito. Ah. A mí, por ejemplo, la historia que me gusta es la de la mamá. Cuando le dice y si dejo que voy a perder. Y entonces, este... Mi historia, no sé qué, la que está sentada en una piedra. Ah, ok, güey. Que teje entre la vez que él le decía a mamá. Sí, sí, sí. Este... Esa, así como que... No, ma, ahí es cuando me dice el güey. Sí. Es su oportunidad de... Dejarse morir para lavar sus pecados. A mí, a mí te digo, me gusta mucho... Obviamente, la historia del otro cabrón. Es que a mí me gusta lo del otro cabrón porque fue tanto su rencor que ya era nada más maldad. Sí. Y bueno, no vamos a hundar mucho porque no hemos hablado de que me hicieron ya bien, pero... Pero sí me gusta ese tipo de cosas. Y ahorita que veo su mamá, son normal que hay de cosas que tú me recomendaste. Pues sí, y creo que la siguiente creo que va a ser es de Castlevania. Que yo vea porque también ya viste, ¿no? Ya se me acuerda. Ya fue la última. Ya la terminaste. Ya. Vi el tráiler. Se ve muy malo la historia, no te voy a negar. No la vi, no me acuerdo porque no la vi en su época, pero esa es como que la siguiente que está bien interesante. Ya lo vea. Para que hablemos de Black Dracula Tepes. Que empezaba en el inicio y realmente pinta como la misma historia de Black Tepes. O sea, no es algo... Hasta ahorita que me ha sorprendido. Es que no es algo nuevo. Pero me sorprende la inclusión de que sea una familia que dice... Bueno, descendiente tras descendiente que esté destinado a tratar de evitar que resurgieran. que es Belmonte. A eso sí me gustó. Que es como si fuera a mí Valgensi. Sí. Serían los Van Helsing. Pero yo, por ejemplo, yo no jugué nunca Castlevania. O sea, yo sabía que creo... Yo nunca lo jugué. Lo conocía y tenía un primo que lo jugaba. Pero yo nunca lo jugué. Sí, exactamente. Y ya sucedió por otro capítulo. Sí, ya estamos desviando. Son pinceladas. Como cuando empezaste a hablar del... Sí, pinceladas. Master Muñoz en el capítulo prohibido. Ah, cabrón. En otra realidad grabamos otro episodio que debería salir en la próxima semana y espero que se pueda rezar sin ese error. No, mami, también yo me mami por haber escogido un momento inadecuado para grabar algo que me apasiona. Porque siempre ha sido mi error. pero pues bueno, espero que lo hayan disfrutado. Será el pasado chido. Que revisiten esta película si es que ya la vieron. Si no la han visto, pues vayan a verla. O vean El Casa del Lago. Está muy buena. Está bien fin de semana. Y también en YouTube, en Spotify, en redes sociales. Pues se despide Omar Serrano. Claro, son llegas a finales. chau.